Música ¡Fuera viejo! ¡Salud viejo! ¡Pásame el agua! ¡Sube de lleno! ¡Porque el poquito me hace daño! Música 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 Ustedes, chicos, ustedes Música Música No se escucha, no se escucha Música 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 ¡Fuera viejo! Música Música ¡Gracias! El amor La traición se paga con traición Ojo por ojo Diente por diente ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡Cortemos fuerte! ¡Ala! 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 ¡La familia Diego! ¡Ala! ¡Sacando, sacando! ¡Ala! 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 Muchachos, ay, sentando, sentando, hey, hey, sentando, sentando, hey, hey, para las cuatro mosqueteras, vamos a tomar, muchas gracias, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!